¡Venga! ¡Aca de cabas! Por sota, por sota, por sota, por sota Ahí En todo, ¿eh? ¡Tot! ¡Va, te queda el chungo! ¡Venga, va, va! ¡Que abans ya lo has fet! ¡Venga, venga, venga! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aquí, aguanta! ¡Bona! ¡Bona! ¡Yú! ¡Y la catorce! ¡La catorce! ¿Eh? ¡La catorce! ¡Bona catorce! ¡No, no, no! ¡No, no, no!